En la calle aprendimos lo malo y no me gusta hacerlo en vano Ahora dime cuántos están contigo en el vecindario Puro perro de águila, sangre de águila, güey Son dos mexicanos dándole machina al tren En la calle aprendimos lo malo y no me gusta hacerlo en vano Ahora dime cuántos están contigo en el vecindario Puro perro de águila, sangre de águila, güey Son dos mexicanos dándole machina al tren Crecí en el barrio con puro perro de pelea Por eso no existe manera de que yo bajé bandera Es el Alaña y el Ortega, la 44 y la nueva Anda, ve y prende la hierba Que se volvieron a juntar estos perros de guerra Y fuma que de la tierra crece Piensa muy bien lo que dices No siempre todo termina en moretones Y cicatrices mexicanas las raíces Dioscito nos bendice Quiero morir sabiendo que hice lo que quise Y ojalá que antes de que eso pase se legalice Y si no voy a seguir quemando en sus narices Sin gotas pa'l despiste Siempre loco, nunca triste Nunca digas lo que viste Ni tampoco lo que obviste Y si no entendiste Los vergasos de la vida te corrigen En la calle aprendimos lo malo Y no me gusta hacerlo en vano Ahora dime cuántos están contigo en el vecindario Puro perro de águila, sangre de águila, güey Son dos mexicanos dándole machina al tren En la calle aprendimos lo malo Y no me gusta hacerlo en vano Ahora dime cuántos están contigo en el vecindario Puro perro de águila, sangre de águila, güey Son dos mexicanos dándole machina al tren Ey, 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 no se me agüite Si somos en la calle buscando la salida Tú quieres entrar, ya perdiste ¿Y qué es lo que dijiste? Que nunca ibas a salir del barrio Consumiendo ladra que te ponía bien triste En la calle aquí todo se te pierde Crecí creyéndome la vena más verde Hasta que te pasan las cosas decía la jefa Por eso es que uno no entiende ni entenderá Los tiempos van y cambiarán Pero le sigo de frente Ya sabe que desde morro me gustaba el ambiente En la calle aprendimos lo malo Y no me gusta hacerlo en vano Ahora dime cuántos están contigo en el vecindario Puro perro de águila, sangre de águila, güey Son dos mexicanos dándole machina al tren En la calle aprendimos lo malo Y no me gusta hacerlo en vano Ahora dime cuántos están contigo en el vecindario Puro perro de águila, sangre de águila, güey Son dos mexicanos dándole machina al tren